Hoy se cumplió en el Centro Pucará de la Agencia Córdoba Deportes con la visita de José María Pechitos López, padrino de la Fundación Cecilia Basigalupo. Esta fundación se suma al programa Córdoba Te Incluye, que tiene la Agencia Córdoba Deportes en todo el territorio provincial. Se cumplió en actividades rotativas, junto a deportistas con discapacidades intelectuales. Cuando empezamos hace muchos años atrás, primero hace más de 30 con el deporte y la discapacidad, y después cuando creamos la fundación hace 12 años, yo estaba en pleno auge con el padel, fíjate campeona mundial de padel, y bueno, por eso le pusimos el nombre de Cecilia Basigalupo, Fundación Deportes para Personas con Discapacidad. Pero bueno, yo soy la cara visible, pero es un equipo maravilloso, inmenso, desde Andrea Benadín, su directora ejecutiva, desde Nacha, que está coordinando la Escuela de Córdoba, una genia total, y todos los voluntarios, y todos los que se han acercado en estos años, la verdad que súper emocionada y contenta. Bueno, es muy lindo poder estar acá, la verdad que son cosas que uno las hace muy agradecido, porque bueno, son pequeñas cosas que a uno no le cuesta nada y que le llena de alegría a los chicos. Para el deporte no hay edades, no hay clases, no hay barreras, o sea, cualquiera lo puede hacer, y está muy lindo, la verdad que es algo muy lindo que estos chicos lo puedan disfrutar así, como lo hacen.